No, chaval, me como una sardina lenta si me muevo. Seguramente las tienes guardadas de la paresma, ¿no? ¿Qué te pasa, 05? Y están fresquitas. Mi mami fue esta misma mañana a comprarlas. Ay, no me digas que tu mamá se levantó exclusivamente para ir a... Sí, siempre lo hace. El primero de clases. Yo no soy un rebelde sin causa, ni tampoco un desenfrenado. Y ahora lo único que quiero es bailar a los nubles y que me dejen vacilar su torno. Y que me dejen vacilar su torno. ¿Qué pasó, rebelrónes? ¿Qué pasa, señorías? ¿Cómo es el chico bienvenido a la carrera final? ¿Qué pasa, chico? ¿Mañico? ¿Comencí que habían probado nadie? ¿Otra vez? ¿Y tú cómo necesites para entrar a la prepa? ¿A quién le diste el anc o qué? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que ya no me faltaban el acecho. Y los convencí que era la única manera de deshacerse. Oye, estoy trabajando en un supermercado todo el verano. Hablo de género. Lilo y Estira. Este coche es automático, sistemático, cromático, es rebelde. Este coche es automática. Vamos vorher y Lizob堂 y Grupa America. Elro y Estira. Abalaj de Osdos Class Muy. ¡Gracias por ver el video!